Hola, en este vídeo vamos a presentar una serie de cuestiones en torno a ser prosumidor con tecnología digital. Este vídeo forma parte de un proyecto, un proyecto ambicioso en el sentido de querer llevar lo que es el arte, lo que es en realidad la lucha por o a través de videojuegos, a través de cómic, a través de ilustraciones, porque pensemos que la imagen, en este caso sobre todo imagen digital, tiene un gran poder, como veremos en el vídeo, en torno a nuestras posibilidades como ciudadanos, en definitiva, de la sociedad en la que estamos. Adelante pues con este vídeo. Como decía, el título es ser prosumidor con tecnología digital. En este sentido hay una serie de aspectos que de forma breve vamos a exponer. En primer lugar se trata de nuestra sociedad actual, la sociedad de la información. Es una sociedad, por tanto, en la cual es un elemento, hay un elemento fundamental como es la información, pero hay otro elemento también fundamental, casi diría yo que es uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad, como es la tecnología digital. ¿Qué voy a deciros respecto a la tecnología digital? Muchos de vosotros tenéis smartphones, tenéis tablets, tenéis ordenadores y a través de todos esos dispositivos podemos hacer muchas cosas y cuando digo hacer muchas cosas me refiero a cuestiones de tipo lúdico pero también cuestiones para aprender, cuestiones para participar, cuestiones como decía al principio para luchar en esta, luchar entre comillas, en esta en esta sociedad nuestra. En ese sentido hay un concepto fundamental y gira en torno a este concepto, este vídeo, que es el de prosumidor. Si os fijáis en la diapositiva tenéis una fotografía de el primer autor que acuñó este concepto, Alvin Toffler, ya hace unos años que lo acuñó. En un libro suyo también he puesto ahí las capturas de dicho libro, la tercera ola, en el cual aborda cuestiones referidas a economía y en eso no vamos a entrar con respecto al concepto de prosumidor. Él hablaba de eras preindustriales, industriales, posindustriales. Yo me quedo con el concepto de prosumidor para, desde una perspectiva pedagógica, educativa, poder ver cómo se relaciona con la tecnología digital. En ese sentido, prosumidor sería algo así como una combinación entre productor y consumidor. Como indico en la diapositiva, un prosumidor sería algo así como un consumidor que a la vez produce. Y si os fijáis, todos vosotros sois prosumidores con la tecnología digital. Pensemos un ejemplo básico. Todos vosotros estoy segura que pertenecéis o estáis en una red social, TikTok o Facebook o Twitter. Cuando leemos mensajes de esas redes sociales estamos consumiendo. Cuando estamos escribiendo un mensaje en una de esas redes sociales o subiendo un vídeo en una de esas redes sociales o una imagen, somos productores. A la vez somos, por tanto, prosumidores. Aquí la cuestión es, en definitiva, la siguiente y es la pregunta que os lanzo. ¿Qué perfil tienes tú como prosumidor en esta sociedad digitalizada a través de la tecnología digital? Las dos preguntas o las cuestiones que te tendrías que plantear y casi podrías parar el vídeo y pensar un poco es ¿qué consumes y qué produces? Esas dos preguntas fundamentales nos llevarían a muchos temas, pero este es un vídeo breve. Con respecto, por ejemplo, a lo de qué consumes, sería interesante, por poner un ejemplo, ver las imágenes que hay a través de los videojuegos y hay determinados estereotipos, por poner un ejemplo, cómo es la perspectiva de género en esas imágenes de los videojuegos, cómo son las imágenes, por ejemplo, en publicidad o también puede ser cómo son esas noticias, las llamadas fake news, si realmente son ciertas o no, si podemos verificarlas, es decir, qué consumimos en esta sociedad. Pero lo que a nosotros nos interesa en este caso es lo que produces y con respecto a lo que produces, fijaros esta captura que he hecho de una publicación, está ahí la referencia, el nombre, dice el poder del prosumidor, es decir, nosotros como en definitiva ciudadanos de nuestra sociedad tenemos un cierto poder respecto a lo que producimos para las redes sociales, para internet, para en definitiva lo que es ese mundo digital. Vamos a reflexionar sobre ello y mirad, en ese sentido os voy a lanzar una pregunta y con dos ejemplos. La pregunta que os lanzo es, ¿para qué puedes producir? Yo creo que ese es el key de la cuestión, es decir, cuando nosotros escribimos un mensaje, aportamos una imagen, etcétera, etcétera, podemos darle diferentes usos, unos usos diría más bien negativos y por poner un ejemplo claro, todo el tema referido a ciberbullying. Cuidado con esta cuestión, ¿no? Y sería también un tema directamente abordar en cualquier ámbito educativo. Esa cuestión negativa vamos a suplirla, vamos, podemos suplirla por otras cuestiones que pueden construir algo positivo. Y os digo dos ejemplos, ahí tenéis algunas capturas. Si miráis por internet, buscáis por internet el tema, la primavera árabe, veréis enseguida que os lleva a muchas noticias donde las redes sociales, gracias a lo que producían las personas a través de esas redes sociales, pudo haber realmente un movimiento ciudadano respecto a una, algo así como una autoridad dictatorial, ¿no? Entonces ese poder de las personas como prosumidores, en este caso directamente con respecto a los productores, ¿no? O por ejemplo tenéis también en la diapositiva una captura de pantalla de Tik Tok, una red social que también conoceréis, en la cual también, la cual también se ha utilizado para, de alguna manera, protestar por determinadas cuestiones, en este caso por cuestiones en Estados Unidos relacionadas con racismo, etcétera, etcétera. Por tanto, el para qué puedes producir es lo que te tienes que plantear. Y en ese sentido también, un siguiente paso sería el que puedes producir. Ahí os he puesto una imagen, lo veis, algo así como tengo muchos elementos y con todos ellos al final puedo crear algo propio. Esa sería la idea. En torno a eso tendríamos que trabajar. ¿Y con qué herramientas podemos trabajar? Mirad, hay, diría yo, bastantes herramientas que se llaman aplicaciones web, en internet, unas para móvil, otras para ordenador, otras puedes utilizarlas en diferentes dispositivos, pero todas ellas, con todas ellas puedes conformar en definitiva tu mensaje, lo que tú quieres aportar, lo que tú quieres construir, lo que tú quieres comunicar a través de las redes. Por tanto, son aplicaciones sencillas de utilizar y en concreto las que yo os quiero destacar están muy relacionadas con todo lo que tiene que ver con el cómic, con la ilustración, en definitiva con contar historias. Algo así hay un concepto que me encanta que es el de storyteller, es decir, narrar historias. Vosotros podéis ser storytellers a través de estas aplicaciones. Y la primera que os he puesto en pantalla, la veis ahí, es Storyboard, es decir, es una aplicación muy sencilla de utilizar, donde una persona elige escenas, elige personajes, elige mensajes y en definitiva está construyendo, está produciendo su propio mensaje, como cuando decía anteriormente, con fines más bien positivos. Hay también otro concepto interesante de Pierre Levy que dice construir una inteligencia colectiva en internet, pues ¿por qué no todos construimos realmente aportaciones que pueden ayudar a nuestra sociedad y construir entre todos esa inteligencia colectiva? Otra aplicación interesante la tenéis en pantalla también, Pixton, en el mismo sentido, es decir, elijo personajes, elijo imágenes, escenas y construyo mi propia historia. Otra aplicación también interesante tenéis, está hecha por Marvel, podéis imaginaros que los personajes que salen son directamente de Marvel. Imaginaros, estoy pensando ahora en una historieta de Marvel titulada algo así como los superhéroes en la primavera árabe, podría ser, ahí lo dejo. ¿Qué podemos construir con esa historia, con esas palabras, con esas imágenes y darle una vuelta a todo? Os lo dejo como planteamiento. También tenéis aquí Storyboard, también muy interesante para construir cuentos, desde una más bien narraciones, también poesía, puede ser también teatro, etcétera, etcétera. Imágenes, texto y el poder de la imagen y el poder del texto. También esta Canva, muy sencilla de utilizar, con muchas posibilidades. Os animo también a que la utilicéis y podáis probarla. Y por último, esta aplicación un poco diferente, quizás la conocéis, incluso he puesto el avatar de Einstein. Es una aplicación, se llama Voki, ahí tenéis la dirección web, como en el resto de recursos. Fijaros, a través de texto o a través de vuestra voz, ese avatar, que también lo construís vosotros, reproduce todo aquello que tú dices. Por tanto, en este caso, es el poder de la palabra narrada. Ese poder, como decía, para poder combinar arte, poder combinar lucha, en definitiva, entre comillas, con respecto a lo que es manifestarnos hacia determinadas cuestiones. Dar voz propia, en este caso, respecto a qué sociedad queremos. Os animo a que utilicéis esas aplicaciones en base a esa propuesta y que, en definitiva, seáis unos prosumidores del siglo XXI, como corresponde ser. Muchísimas gracias. Y disculpad, para finalizar, y eso ya es el para saber más, tenéis ahí una serie de textos, no los voy a leer, los leéis con calma, incluso tenéis la referencia, porque, en definitiva, fijaros, son palabras que pueden, de alguna manera, profundizar o pueden apoyar todo aquello que podéis hacer, como decía, siendo prosumidores del siglo XXI. Muchas gracias. Gracias.